El verano es la estación que tiene lugar después de la primavera y antes del otoño. Se trata de la época más calurosa del año porque en este periodo se registran las temperaturas más altas. En nuestro país, República Dominicana, esta temporada inicia cada 21 de junio y resulta ser una de las más esperadas por grandes y chicos. Durante el verano, los días se alargan en relación a las demás estaciones y las noches duran menos horas. Por lo general, esta época tiende a estar cargada de diversión ya que se relaciona a las vacaciones. Las altas temperaturas facilitan las actividades al aire libre y el momento se hace oportuno para disfrutar en familia de la playa, los campamentos, los parques y los paseos en general. Si eres de los que te preguntas por qué hace más calor durante el verano, te damos la respuesta. Todo se debe a que los rayos del sol inciden con distinto ángulo sobre nuestro planeta. En el verano, los rayos caen de manera más vertical y directa sobre nuestro hemisferio. Los rayos solares son reflejados y filtrados en menor medida por la atmósfera, subiendo mucho más la temperatura del clima. Durante esas fechas de tanto calor, es necesario cuidarse mucho más. No olvidar tomar suficiente agua y jugos frutales para mantenerse hidratado y usar ropa de colores claros, así como protegerse del sol utilizando un buen bloqueador y evitar exponerse en las horas más fuertes. Seguimos con más de Juan Carlos García, Infalible. ¡Gracias!